Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo modelo que mi marca favorita, la italiana Ferrari va a presentar para esta nueva edición 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra y bueno, se llama el Ferrari F8 Tributo y como dice el título de este artículo 720 caballos de fuerza para enterrar a los GTB y 458 Italia y bueno, como sabemos ha llegado un nuevo Ferrari con profulsor motor, con profulsor central V8 listo para debutar en la próxima edición como yo ya lo dije del Salón del Automóvil de Ginebra y bueno, en efecto es el sucesor de los 488 GTB y 458 Italia y llega con sólidos argumentos para borrarlo de la memoria de nosotros y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, desde directo desde la ciudad italiana Maranello al Salón Internacional del Automóvil de Ginebra de este 2019 llega el Ferrari F8 Tributo o lo que es lo mismo, el último supercar de la automotriz italiana que da continuidad a una de sus sagas más exitosas y bueno, las berlinetas biplaza motor central y bueno, estamos por tanto ante el sustituto del 488 GTB un modelo al que se le acusó de ser demasiado continuasta respecto al 458 Italia anterior el último Ferrari de este tipo con motor atmosférico y el último, o sea, y el primero con estética moderna reconocible y un arsenal técnico igualmente sofisticado bueno, el F8 Tributo quiere desterrar para siempre a estos dos iconos con argumentos tanto sólidos como la última evolución del motor 3.9 GR Engine of the Year en 2016, 17 y 18 de forma consecutiva y bueno, como sabemos ahora este corazón Biturbo V8 recibe una potencia extra de 50 caballos respecto al modelo GTB para alcanzar la mágica cifra de 720 caballos de fuerza a 8.000 vueltas y declarar un par máximo de 770 Nm a 3.225 revoluciones por minuto y una relación de 185 caballos de fuerza por litro su potencia, bueno, su potencia más su potencia más máxima no recuerda algo bueno, es exactamente la misma que ofreció el último supercar de McLaren también denominado 720 0S no, 720 S por algo llamado así a ser el rival más directo de este F8 Tributo y bueno el apartado técnico lo que destaca la automotriz Ferrari también el diseño de la carrocería modelada para ser un 10% más eficiente aerodinámicamente algo que unido a la mayor ligereza del bastidor que le permite frenar la báscula los 1.330 kilos en seco menos que el modelo GTB y a una electrónica optimizada prometen mejorar su rendimiento tanto en carreteras viradas como en el mismo circuito la clave es el sistema Ferrari Dynamic Enhancer con un nuevo modo race más agresivo y disponible por primera vez para el característico manetino del volante y bueno, además de contar con este nuevo volante realizado parcialmente en fibra de carbono el F8 estrena una nueva generación llamada Human Machine Interface un sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas ubicada en la zona del pasajero y que encaja a la perfección en un habitáculo completamente rediseñado con airedones airedores quiero decir redondeados y una serie de controles que se extienden hasta la consola central y bueno como no podía ser de otra manera bueno, las prestaciones de este modelo son espectaculares magníficas este Ferrari F8 Tributo acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,9 segundos de 0 a 200 en 7,8 segundos y que continúa ganando la velocidad hasta alcanzar los 340 km por hora de punta y bueno, el diseño de este modelo está inspirado en el legendario 308 GTB de 1975 especialmente en su zona posterior el alerón que envuelve los dobles pilotos en su zona inferior se extiende hasta hacia la parte del motor en la superior y genera la sensación de que el auto va más agachado sobre la carretera algo que enfatiza sus amplias tomas de refrigeración laterales y por supuesto los 12 tubos de escape de gran diámetro en definitiva ha nacido un nuevo icono de Ferrari del que sabremos que más cosas van a partir del día 7 de marzo cuando se abre a las puertas la próxima edición del salón del automóvil de Ginebra y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao